Hola amigos, hoy quería hablarles de los grandes mamíferos sudamericanos del cuartario y me voy a basar en una publicación del Museo de la Plata. Los toxodóntidos constituyen una conspicua familia de ungulados autóctonos que tuvieron una gran diversificación. Su aspecto externo en general es muy homogéneo, siendo formas de tamaño mediano a grande, con un parecido superficial a hipopótamos. Este mamífero herbívoro tiene un cráneo de gran tamaño, aproximadamente unos 70 centímetros de longitud, con las mandíbulas provistas de dientes de crecimiento continuo. La mandíbula tiene forma de pala en la región del mentón, con incisivos muy grandes, lo que supone una estructura adecuada para un intenso pastoreo. Se ha sugerido que el toxodón fue un mamífero de hábitos anfibios, similar a un hipopótamo. Sin embargo, ciertos caracteres indican hábitos fundamentalmente terrestres, como los de los mamíferos actuales de tipo graviportal, tales como elefantes y rinocerontes. Entre estos caracteres hay que citar las proporciones del fémur y de la tibia y la posición de la cabeza por debajo de la cruz. Los litopternos son un grupo de ungulados autóctonos sudamericanos ya extintos. Macrauquenia es el último representante del orden de los litopternos, cuya historia se remonta a los comienzos de la era cenozoica. Los primeros restos de Macrauquenia fueron encontrados por Charles Darwin en su histórico viaje a bordo del Beagle a comienzos de la década de 1830 en los alrededores de Punta Arenas, en el sur de la región patagónica en Chile. Estos fueron dados a conocer por el paleontólogo inglés Richard Owen en 1840. Este ungulado autóctono tenía un tamaño similar al de un camello, con el cráneo alargado, en el que se destacan por su posición las amplias fosas nasales situadas en la parte dorsal, lo que supone la presencia de una probosis o trompa. Los miembros estaban provistos de tres dígitos, terminados en cascos, lo cual les daba una escasa adaptación a la carrera. Los armadillos aparecen por primera vez en la Argentina a finales del Paleoceno, hace unos 60 millones de años. A fines del oligoceno, hace unos 30 millones de años, varias formas ya habían desarrollado las caparazones características que observamos en armadillos actuales. Propraopus es un armadillo de gran tamaño, robusto, omnívoro, fue abundante en la provincia de Buenos Aires durante el Pleistoceno, junto con otros armadillos de gran tamaño. Su tamaño es comparable al de un tatu carreta actual, está directamente emparentado con las mulitas. De Propraopus se conocen el esqueleto y el caparazón completos. El cráneo, con una longitud de unos 15 centímetros, tenía un hocico alargado, el caparazón era convexo y tenía de 7 a 9 bandas móviles y la cola era larga. Este mamífero acorazado fue una de las especies de mayor tamaño de la familia de los gliptodontes. Su longitud se aproxima a los 4 metros. Como en todos los gliptodontes, tiene un complejo exoesqueleto en el que se destaca la enorme caparazón, compuesta de gruesas capas de contorno rectangular a hexagonal, externamente lisas y con grandes perforaciones. El diámetro mayor es superior a los 2 metros. La región caudal también se encuentra protegida por un exoesqueleto que forma un tubo caudal rígido precedido por 6 anillos. El tubo caudal tiene una longitud de 1 metro 10 a 1 metro 30 o incluso algo más. Su parte posterior es ancha y relativamente comprimida con una serie de cicatrices. Esto da a entender que ahí se ubicaban unas gruesas espinas córneas. Restos de esta especie fueron encontrados en indudable asociación con elementos culturales como artefactos líticos, lo cual verifica la coexistencia de Doedicurus con los primeros habitantes humanos de la región pampeana. Este es uno de los gliptodontes más pequeños, dado que su longitud total es algo inferior a 2 metros. Habitó tanto en Argentina como en Paraguay y Uruguay. La especie más antigua es Neoesclerocaliptus pseudoornatus del pleistoceno inferior, con alrededor de un millón de años. Le siguen en antigüedad Neoesclerocaliptus Ornatus del pleistoceno inferior y medio, entre un millón y cuatrocientos mil años antes del presente. Neoesclerocaliptus Goldi del pleistoceno medio, entre 400 mil y 130 mil años atrás. Y Neoesclerocaliptus Pascoensis de la parte más tardía del pleistoceno superior, entre 28 mil y diez mil años antes de la actualidad. El caparazón es alargado y bajo, compuesto por placas pequeñas y delgadas, con una figura central rodeada de figuritas poligonales. El tubo caudal es cilíndrico, algo curvado para arriba, presentando en su extremo grandes figuras ovales que probablemente corresponden a la inserción de tubérculos o espinas córneas. El megaterio fue descrito por el naturalista George Cubier en 1796. Lo hizo basándose en un esqueleto completo, descubierto en 1789 en las barrancas del río Luján, en la provincia de Buenos Aires. Megaterium fue un herbívoro nativo perteneciente al grupo de los cenartros o edentados, grupo que conformaba junto a osos hormigueros, armadillos y gliptodontes. Su longitud superó los cinco metros. La estructura dentaria es reducida en número de piezas y en superficie de masticación en comparación con el gran tamaño. Esta estructura es comparable con la de otros edentados extintos, pero no con la de los grandes mamíferos pastadores actuales. Sus miembros anteriores y posteriores terminaban en fuertes garras. Su cola tenía numerosas implantaciones musculares. Este último carácter avala la hipótesis de que el animal se podía desplazar en posición erguida, usando la cola como un elemento de apoyo auxiliar. En Argentina, Megaterium vivió con los antiguos habitantes humanos de la región pampeana y se extinguió hace unos 8.500 años. Epidion era un caballo derivado de formas norteamericanas. Entró en América del Sur como consecuencia de la conexión de ambas Américas a través del puente de Panamá, un hecho que ocurrió aproximadamente hace unos 3 millones de años. Los registros de Epidion corresponden al Pleistoceno y Holoceno y se encuentran distintas especies que involucran un rango relativamente amplio de tamaños. Una de las características más notables de Epidion está vinculada con la conformación del cráneo, donde debido a una retracción de la hendidura nasal, los huesos nasales se proyectan libremente formando una saliente pronunciada. Por otra parte es notable la conformación de las extremidades, que proporcionalmente son cortas y anchas. Esto le da al animal un aspecto muy macizo. Una especie de Epidion, la más pequeña y robusta, adaptada a condiciones ambientales extremas, vivió hasta épocas relativamente recientes. En la región patagónica y en la puna de Jujuy, probablemente a otra especie, corresponden los restos de mayor tamaño encontrados en la provincia de Buenos Aires. Estos registros corresponden a los más recientes para América del Sur. Sobreviene la extinción de los équidos y posteriormente son reimplantados por los europeos a partir del siglo XVI. Estego mastodon o notio mastodon fue un mastodonte inmigrante de América del Norte, cuyos primeros registros en la Argentina corresponden al pleistoceno temprano y medio. El aspecto general y el tamaño de estos mastodontes era similar al de sus parientes los elefantes. Sin embargo, la morfología de los molares es muy diferente. Estos son cuadrangulares y de gran tamaño, como los elefantes, pero en vez de tener un grupo de láminas, la superficie de la corona muestra dos series longitudinales de cúspides cónicas opuestas. Cuando el desgaste actúa sobre la superficie de la corona, se manifiestan dos hileras de figuras de forma de tréboles de una complejidad variable. Al igual que en los elefantes, los incisivos o mal llamados colmillos superiores son de crecimiento continuo, rectos o levemente curvados, con una banda de esmalte que va desapareciendo los adultos. En el territorio argentino se han encontrado restos de estego mastodon, principalmente en la región central y oriental, mientras que los registros más australes corresponden a Río Negro, en el norte de la Patagonia. Smilodon desempeñaba el papel de un terrible predador terrestre. Se caracteriza por su gran tamaño y la marcada modificación del cráneo, dientes y miembros como adaptación a una definida estrategia de cacería. El nombre tigre-dientes de sable se debe a la hipertrofia de los caninos superiores, convertidos en una eficiente herramienta de ataque y de defensa. La talla de un smilodon superaba a la de un tigre o de un león. Sus poderosos caninos superiores actuaban fundamentalmente como elementos punzantes, que usaban para clavar en sus presas, inmovilizándolas también con ayuda de sus miembros anteriores. Los registros más antiguos y completos provienen de la provincia de Buenos Aires. Por último, quiero hablarles de Morene Lafus, que como el resto de los cérvidos de América del Sur, es derivado de las formas inmigrantes de América del Norte y característico del pleistoceno en la provincia de Buenos Aires. Su tamaño es algo menor al del actual ciervo de los pantanos y se diferencia de otros cérvidos extintos y vivientes por la forma de sus cuernos. Las astas son robustas, cilíndricas o algo achatadas, arqueadas longitudinalmente en forma de S y terminadas en dos o tres puntas. Muy cercano al lugar a donde el asta se inserta en el cráneo, hay una primera ramificación que también tiene dos o tres puntas y luego a regular distancia de ella hay más ramificaciones simples. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy. Si les gustó, los espero de nuevo otro día. Cuídense un montón.